Un cordial saludo a nombre de un servidor Willy Continental, el monstruo del sabor, para saludar a mi gran amigo Chiva Mayor y hacerles una invitación a todos los amigos que gustan del ambiente de los sonidos en México para que podamos seguir fomentando este nuestro ambiente que ha perdurado durante tantos y tantos años, durante varias generaciones y está en nuestras manos el poder seguirlo conservando y mantener un ambiente sano, libre de violencia en la cual todos podamos acudir y divertirnos sanamente. Recuerden amigos que cuando asisten a un baile asisten a una fiesta, no a una guerra, así es que vamos a unirnos entre todos para poder seguir llevando este ambiente y que siga perdurando durante muchos años y muchas generaciones más. Un abrazo para todos a nombre de Willy Continental, el monstruo del sabor.